El béisbol, el baloncesto, el boxeo, el fútbol, los deportes de velocidad, lo mejor de todos los deportes, se vive aquí, en Impacto Deportivo. Plataforma, Don Mickey. ¿Cómo va el pleito entre jugadores y dueños de equipos? Para el que oye este programa luego en nuestro canal de YouTube, Franklin Mirabal en YouTube, cuando el reloj marca las 12 y 39 minutos del lunes 7 de marzo del 2022, el juego está trancado en Grandes Ligas. El juego sigue trancado en Grandes Ligas. Sin embargo, según el portal de MLB.com, vamos a escuchar más o menos lo que ocurrió el domingo. El título dice que MLB Player Association hace nueva oferta, pero que no hay avances. Vamos a ver lo que dice este reporte de un periodista que se llama Mark Feinstein, de la mayores.com, que está en el link site de las negociaciones. Y él dice lo siguiente. La asociación de jugadores presentó el domingo su más reciente propuesta, Major League Baseball, durante una reunión entre las partes realizada en la ciudad de Nueva York, que duró 90 minutos. El sindicato rebajó la cifra que estaba pidiendo para un fondo de bonificaciones pre-arbitraje de 85 millones a 80 millones, dijo una fuente. Aunque no hubo cambios en la propuesta de MLB Player Association con respecto al impuesto de balance competitivo. MLB ha ofrecido un umbral del CBT, o sea, el nuevo acuerdo laboral, comenzando en 220 millones, que aumentaría a 230 millones para el último año de un nuevo convenio laboral. La propuesta de MLB comenzaría con un umbral de 238 millones, elevándose hasta 263 millones. De acuerdo con una fuente, MLB accedió a la implementación de penalidades no monetarias para equipos que se pasen del límite si el sistema de la oferta calificada es eliminado. MLB ha ofrecido eliminar ese sistema de múltiples ofertas, retirando la compensación en forma de puestos en el draft para los agentes libres. Pero MLB también propuso implementar tres cambios de reglas del juego específicas, comenzando en el 2023, con 45 días de notificación previa. Un cronómetro para los pitchers prohibir las formaciones defensivas del infil y las almohadillas más grandes. La liga también ha estado tratando de añadir una zona de strike automatizada, aunque el sindicato hasta ahora no ha aceptado. En cuanto a un sistema de lotería para el draft, las partes siguen separadas por un puesto de selección, con MLB ofreciendo un sistema para repartir las cinco primeras selecciones y la MLB buscando que sean las seis primeras. Estábamos esperando ver algún movimiento en nuestra dirección para darnos flexibilidad adicional y poder llegar a un acuerdo, dijo Glenn Kaplan, vocero de MLB. La asociación de jugadores decidió presentarnos una propuesta que es peor que las que nos hicieron el lunes pasado y no estaba diseñada para hacer avanzar el proceso. En algunos casos, en algunos casos, incluso llegaron a retroceder. Por eso fue que una fuente de los peloteros coló ayer la información de que en este momento las negociaciones entre los dueños de equipo y los jugadores, lamentablemente, está en un punto muerto. En un punto muerto. Y eso realmente es doloroso para la industria del béisbol. En pocas palabras, cuando llegamos al lunes 7 de marzo del 2022, el juego sigue trancado por todos lados y luce inminente la cancelación de más partidos, lo que indicaría que se perdería el mes completo del mes de abril y que de llegar a un acuerdo, entonces estaríamos jugando béisbol de grandes ligas en el mes de mayo. Señores, esto está feo, 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 feo de verdad. Me voy a poner malo. ¡Súbelo, Mickey! El béisbol, el baloncesto, el boxeo, el fútbol, los deportes de velocidad, lo mejor de todos los deportes se vive aquí en Impacto Deportivo.